Primero que nada, te quiero agradecer por tomarte este tiempo para charlar con Deportes 2021 y por dejarnos conocerte un poquito más. Bueno, muchas gracias. Bueno, Kei, contame, ¿hace cuánto tiempo estás en el club? Yo estoy desde el año pasado, a principios del año pasado. Bien. En el 2020. ¿Y cómo llegaste? ¿Te llamaron o te fuiste a probar? Sí, me llamaron ellos por una compañera, me enteré yo de que estaban interesados en mí y me fui a probar y, bueno, quedé y ahora estoy ahí. Bueno, bien. Gran club, Unión. ¿Qué significa para vos llevar esa camiseta? Sí, es re lindo. Es algo inexplicable. Nunca pensé que podría llegar a jugar ahí. Ah, me imagino. Y con el tema de la pandemia, ¿cómo hacían para entrenar? Sí, entrenábamos por Zoom o si no nos pasaban rutina para que entrenemos cada uno en nuestra casa. Claro. Los perjudicó bastante a ustedes, ¿no? El tema de los protocolos, todo eso. Sí, muchísimo. Ahora igual que estoy entrenando. Ah, bien, bien. Perfecto. Esa te iba a preguntar. Está todo bien ahora, normal. Entrenamos en dos burbujas. Nos separan en dos grupos. Entrenamos así y con los protocolos y demás. Bien, perfecto. ¿Cómo que no te escuché? Que respetando el distanciamiento y demás. Sí, sí, me imagino. Y el tema de la liga, el torneo, ¿sabes más o menos para cuándo o no tiene ni idea? Bueno. Y había, se hablaba de un posible regreso ahora a principios de agosto. Ah, bien. Falta poco. Por el tema de todo esto. Claro. Bueno, ok. Haciendo un poquito de memoria, contame un poquito cómo fueron tus inicios en el deporte, si hacías alguna otra actividad y cómo llegaste al fútbol. Sí, yo empecé jugando al hockey. Y como yo de chiquita me gustaba y veía a mis primos que jugaban al fútbol, siempre quise jugar. Y bueno, empecé jugando al hockey. Y después, como vi que en un barrio había un club, quise probar, fui a entrenar con las chicas y empecé ahí. Y bueno, y como después me tenía que decidir o hacer hockey o fútbol, elegí fútbol más. Y me fui a probar a otro equipo que se llama La Perla del Oeste. Y bueno, y ahí empecé a jugar. Y estuve en una Colmebol también, de Santa Fe. Gol Sub-14. En 2018 fue eso. Y después empecé, seguí Sería en La Perla y después empecé en Unión y demás. Ah, estuviste bastante en el otro club entonces. Sí, igual ya en 2017 empecé a jugar al fútbol. Ah, claro. Sí. En junio de 2017. ¿Y tu familia te bancó con el tema del fútbol o cómo fue? Sí, al principio costó un poco mi mamá, pero después sí. Ahora todos me bancan, me apoyan, me ayudan en lo que pueden y demás. Claro, bien. Viste que es fundamental el apoyo familiar. Sí, sí. Mucha gente me acompaña. Está perfecto eso. Bueno, Kei, contame, vos, ¿qué crees que te dejó el fútbol como aprendizaje para la vida? ¿Qué valores? Sí, muchos son. El compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto, la humildad, muchas cosas son. ¿Te llevas bien con tus compañeras? Sí, no me imagino. Sí, muy bien con todas. Son muy buenas compañeras, te ayudan mucho, te apoyan cuando no te salen las cosas. Y los profes igual, son muy buenos. Eso está buenísimo, pues en un equipo, en un deporte de equipo, eso es clave, es fundamental. Los esenciales. Sí. Y vos dentro de la cancha, o fuera mismo también, ¿en qué te destacás? ¿Cuáles serían tus virtudes? Sí, yo soy muy compañera. Muy compañera, adentro y afuera de la cancha. Sí, creo que en eso. En eso te destacás. ¿Y alguna habilidad, sí, que me digas, me caracterizo por esto? Sí, no sé, yo tengo mucha velocidad en el fútbol. Ah, bien, bien. Para sacar diferencia. Sí, sí. Che, y bueno, para el futuro, ¿cómo te ves? ¿Tenés algún sueño, algún proyecto? Sí, tengo varios sueños. El primero es llegar a jugar en primera, con el club que estoy. Y bueno, después irme a otro club y seguir creciendo, obviamente. ¿Te gustaría seguir jugando acá en Argentina? Sí, me gustaría. Primero llegar a la selección, obviamente, y después irme a un equipo de afuera. Bueno, bien, ¿qué? ¿Querés mandarle algún saludo a alguien? Y tengo varios saludo. Primero le voy a mandar un saludo a mi familia. Y segundo, le quería mandar un saludo a un gimnasio donde yo entreno, que se llama Olimpo Gym. Y al profe también, hermano. Porque yo estoy entrenando con ellos también, otro turno. Y bueno, quería saludarlas a mis profes, compañeras, a mi representante y demás. Excelente, Key. Bueno, esto es todo por hoy. Te mando un beso y espero que todos tus proyectos se cumplan y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Un gusto y gracias por tenerme en cuenta. Ah, ok. Un beso a la distancia.